El mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles hoy Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles hoy Porque el mismo Dios está aquí No sé si el cielo bajó 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 Prepárese con tu Biblia So do it from the top, ok? One, two Oh, the intro, Tom? We're gonna do A, D And then after the D You guys are gonna stay on A, ok? One, two, three, four A tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Postrando a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Más grande que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Y aquí Postrando a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies de Cristo A los pies de Cristo No hay lugar Más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Gloria a Dios Que el Señor me los bendiga en esta mañana Servicio de adoración Esperemos que estén listos A aquellos que están en camino Este ya yo pienso que ya recibieron la notificación De que ya estamos en vivo Para aquellos que están aquí Gloria al Señor Esperemos que los que estén tarde vayan llegando Pero y se vayan congregando Y vayanse uniéndose a la adoración Hoy es el quinto domingo de De la Pascua Todavía estamos celebrando la resurrección Eso quiere decir que en dos domingos más Vamos a tener lo que es La estación de Pentecostés El día 23 es el domingo de Pentecostés Es el día que celebramos nosotros Aquí en la iglesia Y en muchas otras denominaciones El nacimiento de la iglesia El día de Pentecostés La historia de cuando los discípulos Estaban predicando Y aquellos que estaban escuchando Esa predicación Escuchaban en su propia lengua Porque el Espíritu Santo Había bajado sobre ellos Eso es lo que vamos a estar celebrando ese día Y tenemos tres muchachos Que se van a confirmar ese mismo domingo Esos tres muchachos Necesitan venir a hablar con el pastor Antes de que se vayan esta tarde Si usted está aquí Usted es parte de la confirmación Venga y hable con el pastor Porque tengo algo que compartir con ustedes Con los niños Los jóvenes que se van a confirmar El día 23 de mayo Ese mismo día No solamente es el día de Pentecostés Que es el nacimiento de la iglesia No solamente es el día Que vamos a congregarnos Para confirmar tres de nuestros muchachos Pero también, también, también Vamos a celebrar el cumpleaños Del hermano pastor John Spann Ustedes saben quién es John Spann Un anciano de la iglesia Que siempre ha estado aquí con nosotros Es muy amigable Yo sé que usted lo conoce Porque él viene y ama a la congregación en español Y él cumple 100 años El día 30 de mayo Eso quiere decir que el día 23 Vamos a hacer una gran celebración aquí Para celebrar su cumpleaños ¿Ok? Espero que esté aquí Es un servicio a las 9 de la mañana Lo digo hoy Y lo voy a volver a repetir Porque, ¿verdad? Queremos que estén aquí Celebrar estos tres eventos Que es la El día de la De Pentecostés Es la confirmaciones Y también El día que celebramos el cumpleaños Del hermano Bueno En lo que, ¿verdad? Preparamos nuestro espíritu Y yo los voy a invitar Que se pongan de pie Si usted está en su hogar Todavía Lo invito, ¿verdad? Que se congregue Que se congrego Esa es una de las tareas Como creyentes Póngase de pie Si está en su hogar Póngase de pie Si está aquí en la casa del Señor Póngase de pie Vamos a cantarle al Señor Ese canto que se llama precisamente Vamos a cantar Sing, sing, sing Con las palmas Con sus labios Dánsele al Señor Si usted quiere Es un canto de júbilo Un canto de alegría Un canto de gozo Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Porque escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegre porque escuchas cuando cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoras Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Eres lleno sin verdad Eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Eres el que nos da vida El que nos da aliento Vamos a cantar Cántale Cántale al Señor Con la música del cielo Vamos a cantar Alegre Alegre porque escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Amén, amén Vamos Dile al Señor Amamos todo de ti, díselo Cielo y tierra te adoras Vamos Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoras Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoras Cielo y tierra te adoras Está la mancha Los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy, eres quien, luz y verdad, eres la luz que guía, Como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy, vamos a cantar, Con la música del cielo vamos a cantar, amén, eres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar su nombre, Vamos a cantar, vamos a cantar, amén, eres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar su nombre, A nuestro Señor en este día que nos da la oportunidad de estar aquí, cuántos estamos listos para entregarle nuestro corazón al Señor en este día, Él quiere renovarnos cada mañana, Él está listo para renovarnos cada mañana, y Él nos da la oportunidad en este día, Él quiere que reconectemos con Él, amén, Él es la vid verdadera y dice que nosotros somos sus ramas, Y Él quiere que reconectemos, así es que este, si en este momento todavía se siente angustiado, preocupado, molesto, lo que sea, Deja deje eso al lado, el Señor quiere un corazón arrepentido, un corazón alegre de estar aquí, So en ese espíritu yo los voy a invitar que respondan a este saludo, mientras abrimos nuestro servicio, Aleluya, Cristo ha resucitado, En verdad Cristo ha resucitado, Vamos a cantar alabaré a mi Señor, Con sus palmas, con sus voces, Digámosle, Vamos, Alabaré, 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 Alabaré al Señor, Alabaré al Señor, dile, Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los rebelidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor con las palmas. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos. Todos unidos, alegres cantamos. Gloria y alabanzas al Señor. Amén, 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 amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de Amor. Más fuerte. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre Eterno. Somos tus hijos, Dios Padre Eterno. Y nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos, y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Gloria a Dios! Una de las cosas que vamos a escuchar hoy en este día durante el sermón es de que somos llamados ramas, no ranas, ramas, ok. Eso quiere decir que como ramas necesitamos estar conectados a la vida verdadera, al tallo, a la planta que es Cristo quien nos da vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ese nombre se nos dio aquí en las aguas del bautismo, ¿cuándo decimos amén a eso? Aquí en las aguas del bautismo se nos llamó hijos e hijas de Dios, es un regalo, es un regalo que se nos ha dado, no tuvimos que hacer nada más que venir aquí y llegar aquí. Y aquí se nos dio una comisión, un trabajo, una tarea y eso es lo que vamos a estar escuchando hoy en este día. Vamos a dar gracias por este regalo, amén. Mire la pantalla, bendito sea la santa Trinidad, un solo Dios, la fuente de agua viva, la roca que nos hace nacer, nuestra luz y nuestra salvación. Unidos a Cristo por medio de las aguas del bautismo, estamos revestidos con la gracia y el perdón de Dios, damos gracias por el regalo del bautismo. Te damos gracias, oh Señor, porque en el principio tu espíritu se movía sobre el agua y por tu palabra tú creaste el mundo entero. En las aguas del río Jordán tu hijo fue bautizado por medio de Juan el Bautista y fue ungido con el Espíritu Santo. Por medio del agua y de tu santa palabra nos reclamaste como tus hijos e hijas y de esa manera nos congregamos en esta mañana como hermanos y hermanas. Te adoramos por el regalo del agua que nos da vida nueva y sobre todas las cosas te adoramos por el regalo de la vida en Cristo Jesús. Báñanos con tu gracia y tu perdón y danos siempre de tu amor. A ti te damos todo honor y gloria por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor ahora y siempre y todos decimos. Amén. Hermano, tome un segundo solamente, no vamos a darnos la mano ni un abrazo, por si vamos a darnos los buenos días. Dígale buenos días a quien esté a su lado atrás, en frente de usted, dígale buenos días. Aunque sea su familia, usted dígale buenos días a ese hermano porque estamos en la casa del Señor. Señor, dígale que él tiene gusto, que se alegra de estar aquí. Puede tomar asiento. Voy a invitar a mi hermana Jessica que venga y nos dirija con la lectura, con la oración del día, con las lecturas del día. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia porque la va a estar ocupando. Ok, lo voy a poner a que lea la Biblia. Lo voy a poner a que lea la Biblia. So, traiga su Biblia bien en su tableta celular o en su libro, Biblia físicamente. So, vamos a leer, por favor. Oración del día. Oh Dios, tú has preparado alegrías eternas para aquellos que te aman de corazón. Continúa haciendo crecer en nuestros corazones el amor por ti. Para que te amemos por encima de todas las cosas y que en tu amor podamos obtener de tus promesas eternas. Que exceden todo lo que podemos desear por medio de Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor, que vive y reina con ustedes y el Espíritu Santo, un Dios ahora y para siempre. Amén. Por favor, abran sus Biblias. Primera lectura. Juan 4, del 7 al 21. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros. Al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en Él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que vive en Él, amor, vive en Dios y Dios en Él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo, tal como en Jesucristo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuerza el miedo. Pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que Él que ama a Dios, ame también a su hermano. Nos podemos de pie, por favor, para la lectura del Evangelio. Ese es el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, oh Señor. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios, por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unidos a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vida. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vida, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí, será echado fuera, y se secará, como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mí, enseñanzas, pidan lo que quieran, y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto, y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Esta es la palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Abra su Biblia en Juan 15, versículo 5. Y manténgala ahí abierta, porque quiero que subraya algunas palabras que vamos a estar estudiando durante este mensaje. En las dos lecturas hay una palabra clave, que es unidos. Unidos a Dios, a la vida verdadera. Estar unido es algo más que simplemente conocer o saber o creer. Es más que eso. Estar unido es tener una íntima conexión con algo o con alguien, en este caso con Cristo. Este, y por eso, quiero que mantengan ese versículo abierto. Si usted lo tiene abierto, lea por favor el versículo 5 de San Juan 15. Alguno de ustedes, el que sea, póngase de pie y lea el versículo 5 solamente. De San Juan 15. Dice, yo soy la vida. Sabemos quien es Dios. Sabemos quien es Cristo. Es el recurso, es la raíz, es el que nos da. El que nos trae la vida que necesitamos. La vida. Y dice, ustedes son las ramas. ¿Ok? Y la invitación que está en este versículo son dos. Una es de que estemos conectados y la otra es de que demos frutos. Y eso es importante para nosotros. Es importante como cristianos entender una cosa. Que los frutos o esa conexión no se va a dar a menos de que tengamos una unión, una relación con Cristo Jesús. Eso es, eso es primordial, eso es importante. Una vez que usted haya tenido esa conexión, íntima relación con Cristo, entonces van a suceder esas cosas. Vamos a permanecer conectados y vamos a continuar dando y generando frutos. Que es lo que el Señor quiere, que demos frutos. Que si no, entonces la corta. Yo traje estas dos plantas aquí porque eventual, al principio estas dos plantas eran una sola. Era una sola planta. Y el día de resurrección, en ese fin de semana, Cristal y yo quisimos hacer dos. Porque estaba muy pesada y se caía cada vez que la tocábamos. Se caía porque estaba muy liviana debajo. O sea, tuvimos que comprar dos macetas y las separamos. Pero si ustedes miran, esta no está muy bien. Está poniendo amarilla, está toda caída. Se parece yo después del servicio, cansado. Pero esta, está verde, está bonita. Esta no le afectó en mucho la separación. Porque esta es la parte más importante de la planta. Esta era como una rama. Entonces, al desconectar esta rama de la planta, obviamente, ¿verdad? Se está muriendo. Si desconectamos nuestro espíritu, nuestro corazón del Señor, nos va a pasar como esta planta. Y vamos a marchitarnos. Cuando nosotros somos bautizados, en el bautizo, nosotros hacemos una promesa. Y eso es de seguir viniendo a la casa del Señor. Pero en el camino, en el trayecto, se nos olvida. Esa promesa que hicimos o que hicieron nuestros padres, que eventualmente nosotros en la confirmación lo hicimos. Y se nos olvida cumplir esa promesa de continuar en la casa del Señor. Cuando nosotros nos alejamos de la casa del Señor, prometen ustedes traer o venir fielmente. fielmente, es constante, es constante, ¿verdad? Es constante. Cuando nosotros dejamos de ser constantes en eso, nos vamos a marchitar. Estamos desconectándonos de la vida verdadera. ¿Ven? Entonces necesitamos nosotros regresar. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa mucho, o me pasaba antes, que ahora ya no falto de ninguna manera. Ya no falto a la iglesia. A veces me quiero quedar en la casa. Me acuerdo que soy el pastor y me... No funciona, ¿verdad? Pero antes de ser pastor, antes de ser pastor, me acuerdo que yo estaba en la palabra, leía y me emocionaba y crecía. Todavía es, pero era muy bonito, ese primer amor con Dios. Y recuerdo que a veces faltaba, por cuestión de trabajo, lo que sea. Y yo extrañaba tanto la iglesia. Yo extrañaba tanto estar aquí en la casa del Señor. Y entre más conectado estaba en la palabra, y más pasaba tiempo en la iglesia, más ayudaba en la iglesia, y más me involucraba en la iglesia, si llegaba a faltar, más extrañaba estar en la casa del Señor. ¿Sí? Entre más uno se involucra, más lo extraña uno. Cuando a nosotros no nos importa eso, y nos empezamos a alejar, y venimos ahí de vez en cuando, y solamente cuando hay una necesidad, solamente cuando, ¿verdad? Sucede algo. Hay una desconexión. Y entonces ya no es lo mismo, ya no se extraña, ya no se desea, ya no se quiere, esa palabra y esa conexión con la vida verdadera. Y está sucediendo esto. Está sucediendo esto. La palabra verdad nos invita a que conectemos. Ya el Señor nos dio una bendición, nos hizo ramas. En nosotros está estar así, o estar así. En nosotros está continuar, esa promesa que hicimos de estar en la casa del Señor, de venir fielmente. La segunda promesa es, hay dos. No solamente venir fielmente, no solamente asistir, no solamente estar, sino estudiar la palabra de Dios. Esa es la segunda promesa. ¿Pero qué pasa? No digo todos, pero yo siempre he dicho que hay cristianos domingueros. Hay gente que son ramas, pero no están conectados. Ya la bendición ya se nos dio en el día de nuestro propio bautismo. Dios nos llamó hijos e hijas de Dios. En nosotros está mantenernos, permanecer en la palabra, permanecer congregados. Amén. En el momento que no suceden esas dos cosas, creemos, somos ramas, pero estamos muriendo. Espiritualmente estamos muriendo. Entonces hay algo que tiene que suceder en ese momento, cuando nosotros sabemos de que no estamos en la palabra, y nos convertimos en domingueros solamente, o de vez en cuando domingueros. El Señor nos llama hoy a esas dos cosas. A que si la palabra dice que vengamos fielmente a la casa del Señor, seamos fiel a esa promesa. Eso es lo que nosotros hicimos y dijimos. En nuestro bautismo, alguien lo dijo por nosotros, y en la confirmación nosotros lo dijimos. Deben ir fielmente a la casa del Señor. De estar en las cosas de Dios. Si no, entonces vamos a estar débiles. Nos vamos a estar muriendo. La palabra, entre más busca de la palabra, más hambre tiene. ¿Ok? Más hambre tiene. Yo no sé usted, pero yo, si yo como algo y algo me gusta, yo no me canso de eso. Hay gente que me dice, yo no puedo comer eso porque ya lo comí demasiado. Si a mí me gusta, no me cansa. ¿Sí? Yo puedo hacer algo que me encanta y lo puedo comer toda una semana, lo mismo. Aparte de que es más barato, compres el mayoreo, comes por un mes. ¿Sí? Es delicioso, me encanta, no me cae, no me, no me, no me cansa. ¿Ok? Lo mismo sucede, o debe de suceder en la palabra. Entre más lee uno esa palabra, más quiere uno de eso. Más uno desea. Y eso es lo que dice esa promesa. Venir fielmente, pero también estar en la palabra del Señor. Y de acuerdo al salmista, dice que aquellos que están en la palabra, son como un árbol que está plantada ¿dónde? A la orilla de un río, ¿verdad? Dice que jamás, jamás se marchitarán sus ramas. Jamás. Sus hojas van a estar verdes. Verdes. So, mi pregunta para ustedes, ya que la palabra nos invita, ¿verdad? Ya sabemos que el Señor nos hizo hijos e hijas de Dios, nos llamó ramas, y Él es la vid verdadera. Si permanecemos conectados a la vid, vamos a dar tremendos frutos. So, mi pregunta es, si usted está dando frutos y los mira, es porque hay una conexión con Dios. Hay una conexión con Cristo, hay una conexión en la palabra, hay un constante, ¿ok? Pero si no estamos dando frutos, entonces necesitamos preguntarnos, ¿qué más podemos hacer para conectar y tener esa relación con Dios? Si usted tiene esa relación íntima con Dios, obviamente los resultados van a ser frutos, ¿amen? Va a ser frutos. Entonces, ¿verdad? A veces creemos, ¿verdad? Que como no tenemos frutos, el Señor no nos llamó a nada. El Señor nos llamó. Si usted lee la carta nuevamente de San Juan, que leyó mi hermana, usted va a mirar ahí que hay un fruto que debemos dar y darlo porque somos ramas. Y eso es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Entonces, eso ya es automático. ¿Qué más podemos? ¿Qué más frutos podemos dar? Tal vez necesitamos, si no estamos dando frutos, necesitamos hacer algo. Si usted tiene plantas, si usted sabe de jardinería, obviamente Cristal y yo no sabemos mucho de jardinería, ¿verdad? Porque separamos una planta y creímos que eran dos y no eran dos, era una. Y al separarla, ¿verdad? De la vid principal, ahora mire lo que tenemos, pobrecita. Bien inteligentes nosotros, Dejana trajo, no sé quién trajo esa planta a la oficina por hace años y estaba tan frondosa, tan bonita, que como les decía, se caía. Mire, hasta frutos da, mire. Limones. Mira, hasta flores da. Nosotros dijimos inteligentemente, la vamos a separar, vamos a hacer dos. Dejana bautizó esta planta y le puso, cuando ella trabajaba ahí en la oficina, y le puso Marta. Y entonces dije, ok, pues vamos de Marta, vamos a hacer a María. Hicimos a Marta y a María, pero pues María no le fue bien. Pobrecita. Este, so, cuando no estamos en la palabra, cuando no estamos en las cosas de Dios, sucede esto, porque estamos desconectados de la vid verdadera. So, mi pregunta para ustedes, si usted quiere estar así, ¿verdad? y no lo está, ¿qué podemos hacer diferente? Ya somos ramas, el Señor ya nos llamó hijos de Dios. ¿Ok? En nosotros está, estar así, continuar, permanecer, o estar así, continuar, o permanecer, conectados al Señor. Que el Señor, ¿verdad? Nos dé sabiduría, para poder responder a eso, porque al fin de cuenta, lo que el Señor quiere, es de que, demos frutos. So, si no estamos ni aquí, y ni allá, y no sabemos dónde estamos, ¿ok? Es importante que pensemos en una cosa, en nuestra relación con Cristo, ¿dónde estamos en nuestra relación con Cristo? Porque es de ahí, donde vamos a empezar esa conexión con el Señor. Y si no estamos dando frutos, ¿ok? Tiene que suceder algo, tiene que suceder algo, si ya estamos conectados, si ya estamos, y no podemos, ¿verdad? Necesitamos hacer algo, tal vez ayuno, tal vez más oración, tal vez, ¿verdad? Compartir con el pastor, hable con el pastor, para que juntos puedan mirar, ¿dónde están sus dones? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Y de qué manera, puede el Señor hacer grandes cosas con usted? ¿Ok? Una cosa que usted sabe, si usted es jardinero, si usted sabe de plantas, es de que sí, nosotros apodamos una planta, apodamos, no la cortamos, ¿ok? Nosotros no apodamos esta planta, nosotros la cortamos, ese fue el problema, ¿verdad? Pero si apodamos una planta, ¿qué pasa? Cuando usted apoda una planta, esa planta como que se fortalece, y empieza a dar nuevas ramas, y empieza a dar nuevos frutos, empieza, ¿verdad? Porque fue apodado, tal vez necesitamos un pequeño apodo, ¿ok? Que el Señor nos apode poquito, ¿verdad? Para que pueda, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la entrega, por medio de la oración, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, que nos haga un reset, que podamos en el Espíritu Santo, y si usted no sabe, ¿verdad? ¿Cómo? Hable con el pastor, juntos vamos a aprender, a estudiar, ¿ya? Venga el día jueves a las 6.30, al estudio bíblico, es tan hermoso poder, entender, y eso es lo que estamos hablando, el primer jueves hablamos de estar en la casa del Señor, en la semana pasada hablamos de permanecer en la palabra de Dios, ¿ok? Y en los siguientes tres estudios que vamos a tener, es cómo dar frutos, eso es lo que vamos a estar estudiando, que es la promesa que hemos hecho, en nuestro bautismo, vamos a ponernos de pie, y vamos a orar, dale gracias a Dios, y vamos a pedirle que el Señor nos, nos apode si es necesario, que nos dé agua si es necesario, que nos dé ese, esa vida que, que solamente Él puede darnos, incline su rostro, cierre sus ojos, Padre Santo, gracias Señor, porque es en tu Espíritu Señor, que nos, que nos llamas, es en tu Espíritu que nos llevas, es en tu Espíritu que nos mueves, a nuevos senderos, nuevos caminos, Padre hermoso, que tu palabra nos, nos despierte, que sea esa, esa espada de dos, no solamente que, que penetre, sino que nos ayude a entender lo que es gracia, lo que es perdón, pero también lo que es la ley, lo que nos pides, que cambiemos, en nuestro diario vivir, y que en esa conexión, en esa relación contigo, podamos hacer una cosa, crecer, y dar frutos, gracias por tu iglesia, gracias por, cada uno de nosotros Señor, porque, nos traes aquí Señor, y ese es el primer paso que damos, como cristianos, como hijos de Dios, que podamos responder, fielmente, a esa promesa que hicimos, de venir, a la casa del Señor, estudiar, tu palabra, y dar, muchos frutos, queremos levantar, a Inocencia, Castañeda, en este día Señor, queremos levantar, en oración, a Inés García, queremos levantar, en oración, a Francisco, en su necesidad Señor, traigas, bendición, sanidad, restauración, en el nombre de Jesús, todos decimos, Amén, vamos a cantar, este canto así de pies, no vamos a quedar de pie, vamos a cantarle, no hay lugar, más alto, cuál es el lugar, que debemos estar, a los pies de Cristo, cantemos, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar, levanta tus manos al Señor, de mi seguridad, donde nadie, me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar, más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar, más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, me entrego lo que soy, entregará al Señor lo que eres, lo que tienes, ese lugar, eso ha venido del Señor, para mi seguridad, Él quiere que lo comparta, donde nadie, me puede señalar, te perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte, no hay lugar, no hay lugar, más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar, más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré, mostrando a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré, postrando a tus pies, y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, no hay lugar, no hay lugar, más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar, más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos juntos a confesar en quien creemos, en este Dios grande y poderoso, y que está aquí para llenarnos, para agradecernos. Digamos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue conseguido por obra del Espíritu Santo y nació de María la Vida. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos, al tercer día resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Fue buena para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a invitar a mi hermana que nos dirija con las oraciones. Si usted tiene una petición, una oración especial, puede escribirlo. Yo sé que no tenemos papelitos en frente, pero si puede de alguna forma buscar una hojita, ¿verdad? Si quiere alguna oración, puede pedirlas, puede anotarlas, traerlas aquí al frente y las vamos a poner en las oraciones. Oraciones de intercesión. Reunidos en la presencia de Cristo, que fue crucificado y resucitado, oremos por todo el pueblo de Dios, el mundo y por todos los que imploran sanidad en este día. Amén. 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 misericordia es grande. Pon en nuestro corazón la reverencia por la tierra y todas sus criaturas que podamos admirar tus grandes obras. Permite que nos regocijemos en ellas y gozamos por cada día nuevo. Oramos al Dios vivo. Tu misericordia es grande. Protegernos del COVID-19. Sostena a todos los que se encuentran agobiados por el dolor, por el que se encuentre con temor, por el que llora o el que sufre de ansiedad. Los ausentes, los olvidados y por los enfermos y hospitalizados, especialmente por Al Goldemer, Carmen Cortés, Christian Reyes, Jean Wright, Janet, Mateo Saavedra, Nicole Hutton, y su bebé Brian, Pia Fena, Rosa y José Luis, Juan y Carmelita, por Bia Palmer y su abuelita, por Josefina, por Miguelito, Armando Orozco, Antonia Salazar, Arturo Navarrete, Graciela, por Verónica, José Maldonado, Bob Margitin. Que la luz de Cristo brille sobre ellos con esperanza. Oramos al Dios vivo. Tu misericordia es grande. Padre, revelate a nosotros mientras celebramos en tu mesa y que podamos vivir en este mundo como el cuerpo resucitado de tu hijo. Oramos al Dios vivo. Tu misericordia es grande. Escucha nuestra oración, oh Dios, y que en tu gran compasión nos traigas a la resurrección y al nacer de nuevo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Digo con ustedes, más bien quiero dar gracias, gracias porque ustedes saben que la hermana Pegg se retiró y ahorita ya está de viaje, su primer viaje a Washington, ¿verdad? Pero todo lo que sucedió el domingo es gracias a las labores que ustedes hacen, al trabajo que ustedes hacen y participar, estar aquí, mostrarle cariño a una persona que dio 22 años al servicio de la iglesia, tanto como a la escuelita. Así es que gracias, gracias por su tiempo, sus donaciones, su interés, ¿verdad? De estar aquí en este día. Vamos a tener una celebración el domingo que viene, el día de las madres, por supuesto, ¿verdad? Y yo hablé con la hermana Lore para ver en qué pueden ayudarle para la celebración, el convivio. Yo sé que no podemos hacer mucho todavía, ¿verdad? Pero si tenemos cuidado, podemos compartir algo. Igual para el día 23, que es el día de las confirmaciones, especialmente los papás de los tres niños que van a ser confirmados, que podamos irnos junto con la hermana Lore para poder ofrecer algo. No sé qué exactamente si sean burritos, pequeños, envueltos individualmente, de manera que no haya ese contacto con nada, ¿verdad? Pero este, y simplemente café o aguitas, no sé. Pero hable con la hermana Lore, pónganse de acuerdo para poder hacer algo el día de Pentecostés y el día domingo que viene. Pero gracias, gracias por su tiempo, su donación, su esfuerzo de continuar sirviendo a su comunidad, a su iglesia. Vamos a prepararnos para la comunión, si tiene su comunión ahí, si usted está en su hogar y usted tiene comunión lista. Yo sé que muchos, ¿verdad? Como que ya no se interesan tanto por el online. Pero hay una bendición, hay una bendición porque sí hay veces que no podemos estar en la casa del Señor y se quedan en sus hogares, tal vez porque están enfermos, tal vez porque no pudieron, tal vez porque viajaron. Pero este chance de poder encender el celular o la tableta o la computadora y poder mirar el servicio, escuchar la predicación, es bendición. Eso de conectar con Cristo es parte, ¿verdad? Esto es parte de eso. So, espero que tenga su comunión lista y podamos juntos celebrar porque esa es la otra parte del llamado, la promesa, de permanecer en la palabra y compartir la comunión. La Biblia dice que la noche que fue entregado nuestro Señor Jesús tomó pan, dio gracias y lo partió y lo dio a cada uno de ellos diciendo, coman, este es mi cuerpo dado por ustedes. Hagan esto, dijo, siempre en memoria mía. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias y la dio a cada uno de ellos diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada para el perdón de sus pecados. Hagan esto, dijo, siempre en memoria mía. Nos ponemos de pie y vamos a decir juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tenga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, ahora y siempre. Amén. Hermanos, vengan a la mesa y disfruten de la abundante vida de Dios. Este es el cuerpo de Cristo dado por ti. Y esta es la sangre de Cristo, derramada por ti. Señor Jesús, en nuestro, en el hermoso sacramento de la comunión, podemos recordar, Padre, tu muerte y resurrección. Permite que este sacramento de tu cuerpo y tu sangre penetren en nuestras vidas para que los frutos del Espíritu se vean en la manera en que vivimos, en la manera en que actuamos. Que tú vives y reinas con Dios y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Pueden tomar asiento. El grupo de mujeres continúa reuniéndose. Mi hermana, no falte a sus reuniones. En esta vez, yo sé que la hermana Ana Elvia, que es la que mayormente dirige la clase, no va a estar. Yo espero que se hayan puesto de acuerdo con ella. ¿Qué va a pasar el día de grupo de mujeres? Hearts and Hands continúa reuniéndose durante el día. Si a usted le gusta tejer, hacer crochet, crochet, crochet. Hacer quills, que son como cobijitas, cosas así. Ahorita están haciendo cobijitas para niños recién nacidos, para los centros de mujeres, para los hospitales, para las clínicas, para los niños que están en el Civic Center, en el Civic Center, en el Convention Center de San Diego. Están llevando estas cobijitas que están haciendo para ellos. Así es que, a la foto ahí, esas cobijitas que están en la silla, son las que van a ir a dar para allá. Si ustedes quieren ayudar, vengan. Se reúnen a las 10 de la mañana, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a las 10 de la mañana, y ayudan. Si no sabe tejer, coser, lo que sea, aunque sea sortear los cuadritos, porque son puros cuadritos así chiquitos, que ponen juntos y después los cosen, y después hacen lo que es la cobija. Happy birthday, Porfirio, mi hermano. Porfirio, Dios le bendiga. Mi hermana Mónica Sánchez, Dios le bendiga. A Rachel Havik, a Heriberto Ortiz y a Lisa Havik. Nos faltó un nombre ahí, que es la mamá de Rachel. Cumplen años en este mes. Felicidades, que el Señor me los bendiga con muchos, muchos años. Se nos invitó a todas las congregaciones a un, a un este, como un taller, un taller que se llamaba Stewardship. Y estaban usando este libro que se llama Ask, Thank, Tell, que es, pide, da gracias y comparte, comparte la historia. Y entonces, cuando yo promoví esto, verdad, hablé con la hermana Susana, porque ella es la vicepresidenta de la iglesia. Y le compartí eso y dice, sí, sería buena idea, solo abrimos a otros. Y ahorita hay un grupo como de cuatro, cinco, cinco personas. Y hoy alguien se interesa en el libro, o vamos a ordenar unos, dos, tres libros. Yo sé que no están en español, pero si usted lee inglés, es bueno que lea este libro. Porque habla precisamente de lo que predicamos. El resultado de todo lo que hacemos, de esos dones, de esos frutos, está basado a la relación que tenemos con Cristo. Y es lo que habla este libro. Si pedimos, es porque tenemos un llamado, una tarea. Si damos gracias, es porque tenemos una íntima conexión con Dios, que no podemos no dar gracias. Y compartir, pues eso es lo que el Señor nos llama, verdad. Compartir, dar testimonio, de las maravillas. Ellos se van a seguir reuniendo por otros dos domingos. Y en junio, el primer domingo de junio, esa es la primera oportunidad que nos da. Si quieres brincarlo al siguiente. Oh, no, no, no lo tengo ahí. Esta es la primera oportunidad que vamos a compartir. Vamos a empezar con el compartir. No vamos a pedir, vamos a compartir. Es el primer domingo de Tell. Vamos a compartir, ¿ok? So, el día 6, el camp va a estar con nosotros. Luther Glenn va a venir, va a compartir. Vamos a... Y ya después de ese domingo, cada domingo va a haber un compartir. Alguien va a compartir algo, va a dar testimonio. ¿Ok? Si usted quiere ser parte del grupo, hable con mi hermana Sue, si ella le da más información. Los estudios bíblicos a las 6.30, los jueves. Y los miércoles en inglés a las 11. ¿Qué más tenemos? La escuelita dominical en la internet. Siento como que me hacen falta en español los links. Pero vaya a su email. Les mandamos lo que es el newsletter ya a su email. Ahí está toda la información para este mes. Me falta el del cumpleaños. ¿Demos el slide del cumpleaños ahí? ¿Lo pasé? No, el de John Span. El día 23 es el día de la celebración que tenemos como el día de Pentecostés. ¿Verdad? Ahí en el newsletter está lo que se va a celebrar. Se van a celebrar tres cosas. Ya lo compartí. Se va a celebrar el nacimiento de la iglesia. Se va a celebrar el cumpleaños del pastor John. Y se va a celebrar los tres muchachos que vamos a estar confirmando. Y vamos a tener una celebración aquí afuera. No sabemos si el hermano Pastor John va a estar con nosotros. Porque dependiendo de su energía, de su estado, va a estar o no va a estar. Pero si no está con nosotros, lo vamos a estar mirando por el Zoom. Él va a estar aquí. Él va a compartir. Si él está aquí con nosotros, obviamente lo va a ser presente. Vamos a poner algunos videos de algunas preguntas que queremos hacerle. Si usted tiene una pregunta, una pregunta para alguien que cumple 100 años, 100 años de vida. Yo pienso que hay cierta sabiduría ahí, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta que él quiere que conteste. Hágala. Mándeme un texto. Yo se la mando a él. Para que él la conteste. Vamos a tener un invitado ese día especial del sínodo que va a estar con nosotros. Compartiendo. Porque esa persona que va a venir, Terry, es asistente del obispo. Y ella fue líder de jóvenes en una de las iglesias que el pastor John tuvo. Líder de jóvenes. ¿Ok? Y dice que ella compartió ayer en la junta del sínodo que tuvimos. Ella compartió, dice que ella, ella respondió al llamado de Dios porque alguien le preguntó. Y ese alguien fue el pastor John. ¿Por qué no se iba al seminario? ¿Por qué no se hacía pastora? Y dice, si yo, si alguien no me hubiera preguntado, yo no hubiera respondido. Este, especialmente en ese entonces, cuando no habían mujeres pastoras en la iglesia luterana. No había, era algo nuevo. Pero dice, gracias a Dios que alguien me preguntó. Y ese fue el pastor John. Y eso ella va a venir a compartir historias y anécdotas del pastor. Ese domingo. Sus niños continúen en la palabra con la escuelita dominical. Susy, Pastor, Cristal, Becky, Eunice, Bill. Estuvimos en la junta del sínodo que es cada año por medio del Zoom. Ayer todo el día estuvimos en la internet conectando. Y el siguiente domingo, ¿verdad? A ver si compartimos un poquito. Pero yo les sugiero que vaya al Facebook de la iglesia y ahí el post de la junta que tuvimos ayer. Allí está el link para el YouTube. El video del YouTube. ¿Ok? Y puede escuchar todo lo que se compartió. Desde lo financiero, desde las finanzas, hasta las resoluciones, hasta las nominaciones. Hubo algunos nuevos miembros al concilio del sínodo. Hubo unos miembros que van a estar representando en la iglesia nacional. Y uno de ellos que fue aprobado fue Mauricio. No lo digo porque es mi hijo, sino es miembro de esta iglesia. Así es que él va a estar representando a los jóvenes de colegio en la iglesia nacional de todos los Estados Unidos. Este nuevo año. Así es que, gloria al Señor, es una bendición muy bonita que podemos celebrar que hayan puesto, porque él no se puso. Si en este año que viene, el 2022, que vamos a ser elect, vamos a elegir un nuevo obispo. Si alguien de ustedes dice, no, pues el pastor Ramón puede ser buen obispo. Y usted pone mi nombre, ¿verdad? Nosotros estamos supuestos a responder a ese llamado. Así es que él no tenía ni idea, alguien puso su nombre y fue aceptado. Así es que, gloria al Señor, gloria al Señor por eso. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantarle al Señor, ángeles volando están. Amén. Vamos a cantarle, vamos a decirle, con gozo, con las palmas. Si sientes un murmullo muy dentro de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, con gozo de cielo todo sobre el altar. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Con las palmas, dile al Señor. Si sientes un murmullo muy dentro de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, con gozo de cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y me rinciendo en sus manos. Hay un ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta y a rir. Ella llora y congrega, y enfrenta al infierno, disipa el mar. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Gloria a Dios. Así es que si usted mira a Chelsea, dígale gracias. Y si usted quiere participar ayudando en lo que le llamamos media, que es la internet, hable con Cristal o con Dejana. Dejana es la que se encarga de ese relajo. Y si usted quiere participar, es algo muy bonito que Chelsea no tiene mucho preparándose, ya lo hizo sola. Así es que, gloria al Señor. Gracias, mija, por estar ahí. Yo sé que tú quieres estar acá con tu mami, con tus hermanitas, pero es ministerio, ¿ok? Y esa es parte. A mí me gustaría quedarme en cama los domingos, pero no se puede. Aleluya, Cristo ha resucitado. En verdad, Cristo ha resucitado. Aleluya. Amén, amén. Que el Señor que venció la muerte te bendiga, te levante, te restaure con su poder. Amén. Dios, Espíritu Santo, quien ha renovado al mundo entero con su poder, nos refresque por medio de nuestro propio bautismo, ahora y siempre. Amén. Hermanos aquí presentes, ahí en sus hogares, vayan en paz, sirvan al Cristo resucitado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ángeles volando en este lugar hay, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Amén.